Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi vida, porque me sobra valor Para sacarme esta espina, que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso si es que te marchas No pienses en regresar Ya voy por otros senderos, a ver si puedo encontrar Los brazos de otros guerreres, para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Te di mi amor y maña